hola y bienvenidos a otro vídeo programa el fenómeno de las ciudades flotantes lo conocéis se trata de ciudades o edificios que se aparecen en las nubes y verdaderamente no se sabe por qué pero algunos creen tener la explicación pues bien ha vuelto a suceder en china en esta ocasión parece que se ha materializado un castillo medieval este castillo flotante se ha aparecido sobre los edificios de la provincia de shandong al este de china quedando sus habitantes sorprendidos y estupefactos las imágenes fueron grabadas alrededor de las 11 de la mañana del 11 de septiembre del 2020 en jinan la capital de la provincia de shandong este vídeo se ha hecho viral y con la siguiente descripción justo ahora lo has visto hoy algunos internautas vieron la noticia de que se fotografió un espejismo cerca de han yu jingú jinchin roa internauta obviamente hogar apareció sobre jinan lo viste en el vídeo podemos ver un antiguo castillo de estilo europeo con tres torres que se elevan sobre tres edificaciones muchos han comparado esta imagen con el castillo de hogar la escuela de brujería y hechicería de la saga de películas de harry potter algunos también relacionaron el edificio con la academia de bellas artes de hebei la universidad en el norte de china que tiene cierto parecido sorprendente con hogwarts pero los meteorólogos han dado una explicación se trataría del efecto fata morgana o espejismo una forma de ilusión que es común en climas húmedos al parecer el fenómeno aparece normalmente cuando la humedad en el aire se vuelve más cálida que la temperatura del agua debajo a medida que los rayos de luz solar cruzan el aire más frío en el aire más cálido se dobla o refracta creando un reflejo en el aire los patrones en el espejismo son típicamente borrosos y relucientes con un parecido a las estructuras humanas son similares a un reflejo que se ve en el agua en opinión de los expertos el hogwarts flotante era un reflejo de una urbanización situada a dos kilómetros de distancia la comunidad consta de edificios con un estilo arquitectónico similar la verdad es que nadie se pone de acuerdo sobre el verdadero origen de este castillo flotante fantasmagórico no hay que decir que son muchos los que no se creen la versión científica que siempre busca desacreditar cualquier fenómeno inexplicable además no es la primera vez que ocurre un avistamiento similar sin ir más lejos el pasado año los habitantes de la ciudad de china de huayang presenciaron como una gigantesca ciudad fantasma apareció de la nada esta aparición ocurrió el 4 de agosto del 2019 sobre el lago hongfe en la provincia de jianzhu al este de china en el vídeo grabado se podía ver con toda claridad antiguos edificios chinos con techos curvos árboles y una turbina eólica gigante mientras una pesa e inusual niebla descendía sobre el lago pero anteriormente también hubo otro fenómeno igual a estos dos y también en china cuando miles de personas de la ciudad de foshan en china captaron de lo que parecían ser una ciudad flotante y otro fenómeno similar en la provincia de jian chi las imágenes y vídeos muestran lo que podría ser un conjunto de rascacielos asomándose entre las nubes según los testigos afirman que fueron vistos por minutos antes de desaparecer sin dejar rastro la aplicación de este fenómeno en estos casos es igual al anterior y el resto del efecto es causado por nuestro cerebro sea un espejismo o no está claro que este fenómeno es real y existe pero que es realmente se trata de un espejismo por condiciones atmosféricas y nuestro cerebro es engañado es posible que haya un plano dimensional paralelo o que sea un recuerdo que se ha quedado reminiscente en el espacio y el tiempo o una teoría que podría ser muy factible el proyecto grudín o hay seres extraterrestres que han proyectado estas gigantescas imágenes sobre las nubes y si es así con qué objetivo qué pensáis ustedes bueno amigos y hasta aquí este vídeo programa espero que os haya gustado sacar vuestras propias conclusiones y nos vemos en el siguiente hasta luego un saludo